Quiero agradecerle ya que estamos en aire a Radio Moda Siempre me han apoyado de una manera muy especial Y siempre vendré aquí a visitarlos Muchas gracias en verdad Y muchas gracias a los que escuchan Radio Moda Y piden mi nueva canción Ya Estoy Mejor Hola que tal yo soy Legarda Estoy aquí en Radio Moda Y ya pueden escuchar mi canción Ya Estoy Mejor Aquí en la radio que está de moda Te lo dije